Uno de tus ojos Entre el manto negro Parada en la cima Mirando como un cuerpo Uno de tus ojos Entre el manto negro En las nubes blancas Laberinto hechicero Una moja Una virgen Un latigo Un ombligo Una mano Una cruz Un milagro Un sentido Una monja Una virgen Un latigo Un ombligo Una mano Una cruz Un milagro Un sentido Una monja Una virgen Un latigo Un ombligo Una mano Una cruz Un milagro Un sentido Una monja Una virgen Un latigo Un ombligo Una mano Una cruz Un milagro Un sentido Un sentido Un sentido En la distancia Se ve el norte de África De dónde tú vienes, cuál es tu raza, una esperanza El mundo se te escapa, atrapado en tradiciones, buscando venganza En la distancia se ve el norte de África De dónde tú vienes, cuál es tu raza, una esperanza El mundo se te escapa, atrapado en tradiciones, buscando venganza Una moja, una virgen, un latigo, un ombligo Una mano, una cruz, un milagro, un sentido Una moja, una virgen, un latigo, un ombligo Una mano, una cruz, un milagro, un sentido Una moja, una virgen, un latigo, un ombligo Una mano, una cruz, un milagro, un sentido Una moja, una virgen, un latigo, un ombligo Una mano, una cruz, un milagro, un sentido